Entre todas las flores del campo Adornen la senda que tú has recorrido La luna y el sol iluminen La noche y el día para ti elegido Todas las aves en vuelo Entonen en coro su alegre cantar Para ti, madrecita querida Como un homenaje a tu nombre inmortal Para ti, madrecita querida Como un homenaje a tu nombre inmortal Madrecita, madrecita Quiero mi pecho sin flame Para gritar siempre, siempre Que no hay en el mundo Amor más sincero Que el amor de madre Recuerdo mis tiempos de infancia Cuando me arrullabas con mucho cariño Consejos sinceros me diste Y así conseguiste guiar mi camino En el cielo se encuentre grabado Con luces de plata Como un homenaje a tu nombre inmortal Para ti, madrecita querida Como un homenaje a tu nombre inmortal Madrecita, madrecita Madrecita, madrecita Quiero mi pecho sin flame Para gritar siempre, siempre Para gritar siempre, siempre Que no hay en el mundo Amor más sincero Que el amor de madre Madrecita, madrecita Quiero mi pecho sin flame Para gritar siempre, siempre Que no hay en el mundo Amor más sincero Amor más sincero Que el amor de madre